A continuación, tenemos una participación de danza. La danza es un arte de expresar las tradiciones, costumbres de cada una de las regiones y del estado de nuestro país. En esta ocasión, el CBETA 156 presenta para todos ustedes una bonita danza de maclachines de Chihuahua. Un fuerte aplauso para ellos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuertes aplausos para estos alumnos de danza del CV 356! Gracias. 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 Gracias.